El viernes anterior, a partir de las 9 de la mañana en el Salón de la Ciudad, se cumplió exitosamente el Certamen de Declamación Infantil, organizado por el Gobierno Municipal de Piñas, dirigido por el alcalde Josep Cueva González, por intermedio de la Comisión de Educación y Cultura. Participaron las instituciones educativas de nivel primario del Cantón y se contó con numerosa concurrencia. El evento forma parte de la amplia programación preparada en homenaje al Mes de las Artes y la Cultura. Participaron las escuelas Dr. Federico González Suárez, representada por la niña Angie Dayana Loaiza Castillo, por la Cristóbal Colón, las niñas Katy Raquel Jaramillo Aguilar, Paula Alejandra Loaiza Medina, Natalia Elizabeth Camacho Campoverde, por la Teresa Molina, la niña Emilia Antonella Armijos Jiménez. Tuvieron una excelente participación la Escuela Araldo Gallardo del Sitio El Prado con el niño Edgar Anthony Azuero Guamán, la Unidad Educativa Sagrado Corazón con la niña Nayeli Cristina Marín, la Escuela Fiscomisional San José con la participación de los niños Emerson Roberto Aguilar Valareso, Gonzalo Gabriel Romero Valareso, Lenner Francisco Loaiza Galarza, así como el Jardín de Infantes Mel Bochoa de Proaño con la niña Natalie Yaricel Criollo Méndez. A todos los niños participantes se les entregó tres libros y mención de honor por su brillante intervención. En el acto también declamaron la señora Jenny Robles, poetisa piñaciense, así como la señorita Ariana Polo Virreina de Piñas. También hubo mediaciones artísticas con la participación de Fabricio Toro y Sandrita Galarza, todo en un marco de absoluta solenidad.